En agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal, vamos a sortear 5 mil pesos. Doña Luide, ¿pero qué es lo que ustedes hacen? Suscribiéndome al canal de Santo Mejía para ganarme los 5 mil pesos. ¡Sí! ¡5 mil tú, Lulú! ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Para participar solamente tienes que cumplir con tres sencillos pasos. El primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir en tus redes sociales, compartir con tus contactos y grupo en WhatsApp. Mientras más compartas, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde, aquí, por este mismo canal. Ah, y recuerda que este es el mejor canal del mundo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ahora, directora general de Súperate. Súperate. La nueva estrategia de lucha contra la pobreza del gobierno dominicano. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está haciendo Súperate por la población? ¿Qué es Súperate? Bueno, lo primero es que Súperate es la nueva mirada que ha presentado el gobierno como estrategia de atención a la pobreza. Y tiene un enfoque muy interesante y es la visión de crear capacidades en la gente para la inclusión productiva. Es una mirada muy distinta a la que estábamos acostumbrados de una solidaridad que daba solo cosas. Es una acción solidaria del gobierno que complementa, además de la entrega de subsidios, todo un componente que se centra ahora en acompañar y apoyar a la gente en su proceso de creación de capacidades, de aprender un oficio, de desarrollar habilidades que le permitan generar medios de vida para salir también, mediante el acompañamiento del gobierno, de la pobreza. Y entregar esos recursos, esas facilidades que conecten los servicios públicos del Estado dominicano con esa población necesitada. Y en ese nuevo diseño hemos trabajado con el lanzamiento de estrategia en el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, con la visión de Naciones Unidas, el acompañamiento de los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial. Hace un esfuerzo de todo este año de pensar, de mesas técnicas, de visualizar cuál es la sociedad luego de la pandemia, o sea, un contexto completamente diferente. Pensar en que hay ahora nuevos elementos, una población que quizás hace un año no estaba dentro de los parámetros de mapa de pobreza y que tenemos que tomarla en cuenta en ese proceso de recuperación económica. Concretamente en esa parte, Gloria. Mire, aquí estaba hace poco un compañero suyo que trabaja en el área social del gobierno, que es el caso de Tony Peña, que es el que coordina el Gabinete de Política Social del Gobierno, y hablaba de que hay que buscar mucho más dinero porque con lo de la pandemia una mayor cantidad de gente pasó a ser pobre, o más pobre. ¿Cómo entra Súperate? ¿Cómo identificar, por ejemplo, dentro de ese grupo de ciudadanos que ha entrado una desgracia mayor, cómo se identifican a quienes pudieran entrar en un programa para que dentro de dos, tres o cuatro años ya no tenga que ser un sujeto de obligación para los planes sociales del gobierno? Bueno, tradicionalmente, para que una familia pueda ser tomada en cuenta para recibir un subsidio, tiene que ser categorizada por el SIUVEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios. Este sistema lo que hace es desarrollar una evaluación de acuerdo a criterios específicos de qué tan pobre o no es una persona de acuerdo a la pobreza multidimensional. Y es un proceso un poco complejo, a veces la gente no entiende. ¿Qué está haciendo SIUVEN? SIUVEN está haciendo, vamos a decir, que un cambio profundo en esos criterios que desarrollan el índice de calidad de vida. Porque de repente tenemos personas que son pobres, que están en una comunidad y viven en una casa de blocs, con techo, pero de repente tienen un televisor porque se los regaló un diputado. Bueno, pues parece que ya por ese elemento que tiene un televisor ya no califica para ser un ICB 1 y 2, que es pobre extremo y pobre moderado. Entonces, esas cosas hay que ajustarlas, porque evidentemente la situación de la pobreza monetaria de las personas es la que más marca la calidad de vida de la gente a nivel de acceso a servicios, de poder generar ingresos para el consumo de sus alimentos. Entonces, SIUVEN está en un proceso también de reforma importante. ¿Qué cantidad de personas abarca Superate? Superate tiene el reto de acompañar a familias, 1.350.000 familias. Es el número más alto en la historia de protección social que tiene el Estado Dominicano. ¿Medio país que está incluido ahí? Es medio país, literalmente. Es el 50% de la población que se impactaba directa o indirectamente por los subsidios del gobierno. Sin interés de comparar, no busco comparar el pasado con el presente. Creo que es innecesario. Siempre hay que mirar hacia adelante. Yo escuchaba la anterior incumbente. Tengo entendido que era, tengo entendido o no, era la vicepresidenta, Margarita Cedeño, que tenía todos estos programas. Cuando ella hablaba, le parecía a uno que el mundo de ese ambiente estaba resuelto. Sí. Ahora al escucharla a usted y ver sus diferentes intervenciones, uno se da cuenta que faltaba mucha gente. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre el anterior y este desde el punto de vista cómo hemos alcanzado más y qué beneficio hay, qué techo ha logrado usted con Superate? Sí. ¿Cuál es el beneficio diferente del anterior? Uno. ¿Y cuántas familias más estamos llegando que antes estaban abandonadas? El pasado siempre es un buen referente para construir sobre él y mejorar. Yo siempre lo veo de esa manera. Y nosotros llegamos a una institución que tenía una trayectoria, tenía una impronta de muchos años, y que es la base de lo que hemos logrado transformar, evidentemente. Pero sí, todo puede mejorar, y eso es lo que hemos querido hacer. Y llegar a más personas. No solo eso, sino una estrategia diferente, es evolucionar el tipo de intervención. Es una estrategia que no procura que la gente se quede siempre dependiente del gobierno, se le enfoque completamente diferente. O sea, yo no quiero que una familia dure 12 años recibiendo la ayuda del gobierno. Yo quiero, como dijo Dani, que en dos o tres años yo pueda garantizar que esa persona pueda o acceder a un crédito para iniciar su propio negocio, o iniciar en el mercado laboral por intermediación nuestra, o también pueda acceder a su propia vivienda, como son los programas de vivienda que tenemos conectados. Eso es lo que hemos hecho. Primero es eso, cambiar el enfoque por completo de ese asistencialismo permanente a un enfoque de un acompañamiento y apoyo transitorio en su salida de la pobreza. Ese acompañamiento para ser un vehículo que apoya a las familias, para crear capacidades. Por eso, en vez de hacer 25.000 capacitaciones con Infotep, o 30.000 como se hacía en el pasado, estamos promoviendo 100.000 capacitaciones para las familias que son parte del programa. Y ya a la fecha llevamos más de 50.000. Este año terminaremos con 100.000. Y la idea es que cada año, durante los próximos cuatro años, sean 100.000 intervenciones que se realicen. Entonces, eso es un cambio muy importante de enfoque. Luego, en la ampliación de los programas en el pasado, teníamos 850.000 familias en promedio protegidas en los programas de subsidios. O sea, la entrega de la tarjeta Solidaridad. Ahora, la tarjeta Súperate tiene de 850.000 familias a 1.350.000. Estamos hablando de cerca de 500.000 familias adicionales. Pero con un elemento adicional, espérate, que no se puede quedar. El monto de la transferencia eran 825 pesos. Sí. Ahora es 1.650. Entonces, ahí también... Las personas que recibían 800, se le ha duplicado. Exacto, que es el compromiso del presidente de la doble, aunque la oposición dice que no se hizo la doble, pero es la doble. Y ya lo están recibiendo. Claro, desde el mes de mayo se está entregando el subsidio de la doble, que ahora es supera. Es el doble de los ingresos. Entonces, lo reciben, Gloria, las nuevas personas que ustedes han ubicado, o que ha ubicado el Súper, y ustedes hacen... Las reciben. Todo el que tenía solidaridad. Porque hay que dividirlo en dos grupos. Ahí yo aprovecho para aclarar un poco. Las recibe todo el que tenía solidaridad y que ha estado en los programas tradicionales, y además 550.000 familias nuevas que estuvieron protegidas en el programa temporal Quédate en Casa, y que se incluyeron directamente, y ahí se hizo una... Excelente. Sí, lo que hicimos, el presidente decidió, y es una decisión del presidente, definitivamente. Él dijo, no, no vamos a sacar a las personas de Quédate en Casa, vamos a meterlas directo al programa Súperate, y entonces ahora iniciamos... Sin importar la bandería política. No, no, es que no. Lo que dice Súben, si hicieran las personas ICB-1 y 2, pobres extremos y pobres moderados, hay algunos que salieron cuando se cruzó con TCS, por ejemplo, nosotros identificamos cerca de 7.500 personas que tenían ingresos por TCS, que se verificaba por TCS por encima de 20.000 pesos, y bueno, pero una gente que gana 20.000 pesos no puede estar en un programa social del gobierno, porque hay mucha otra gente que sí necesita. Entonces estamos trabajando en esa refocalización de los subsidios. Digamos, la parte del ser humano, la parte de la familia, de repente una gente, ustedes le están pagando con la doble 1.300 y tanto ahora. 1.650. 1.650. Más los otros bonos, como los bonos estudiantiles, más bonogás, bonoluz. Entonces a esa gente usted le dice de repente, usted tiene que meterse en un curso de superación, nosotros somos Súperate ahora, y entonces usted tiene que meterlo en un programa de preparación para que usted dé el paso adicional y el gobierno va a dejar de ayudarle. La parte de la resistencia, no se da. Gente que dice, no, yo estoy bien así. No, tú sabes que nosotros evidentemente es un proceso que se ha ido generando desde principios de este año. El año pasado llegamos a la institución y todo estaba detenido por la pandemia, y nosotros nos arriesgamos y abrimos la capacitación, y en el último trimestre capacitamos 5.000 y tanto de personas. Iniciado el año, pues entonces reforzamos la estrategia porque teníamos la visión de la capacitación y va a ser centro. Entonces yo debo decirte que yo no sé si es producto de la pandemia o qué, pero la deserción de los programas de capacitación se ha reducido significativamente. En el pasado el promedio de deserción estaba entre el 8 y el 10%, ahora está entre el 3 y el 5%. O sea, la gente quiere aprender, la gente quiere capacitar. Hay ese deseo y estamos dándole prioridad a eso. Además, hemos conectado con Promipime. Promipime nos aprobó 100 millones de pesos para préstamos a las emprendedoras que salen de los programas. Ya hemos desembolsado más de 25 millones de pesos en préstamos, en micropréstamos a las mujeres de los programas que salen de los cursos de belleza, de los cursos de panadería, de repostería, de cocina, los cursos de servicio al cliente. Y bueno, por otro lado, con el Banco Agrícola estamos trabajando también en la parte de las zonas rurales, porque tenemos proyectos con el Ministerio de Agricultura de lo que se llama Casa Sombra, que son pequeñas unidades productivas donde familias de manera asociativa comienzan a producir. Entonces, ¿qué hacemos? Que con todos esos atractivos y esas bondades que estamos brindándole a las personas, pues es un incentivo. Con el Ministerio de Trabajo firmamos un convenio donde 5.500 jóvenes se van a capacitar para el empleo. Y ahí desarrollándolo mediante la plataforma de empleate ya del gobierno, pues conectar con esa demanda del mercado laboral y esa oferta que estamos sacando de los programas de capacitación. Entonces, eso nos ha permitido que la gente se sienta motivado a la capacitación, porque no es solamente como una vez me dijo un muchacho en Villa Altagracia, bueno, nosotros aquí son los motoconchistas más preparados. Todos los jóvenes aquí tienen 17 y 18 certificados de infotero que no hay de trabajo. Entonces, ese enfoque que hemos querido reforzar de que no solo te capacitamos, sino que buscamos cómo conectarte con la oportunidad laboral, nos ha ayudado a que la gente no se resista a la capacitación. Siempre habrá resistencia, evidentemente, y además hay una población... Hay gente que prefiere los 1.600 y pico, tranquilo. Sí, pero estamos cambiando. Por eso, cuando lanzamos la campaña de comunicación de Súperate, tenemos el muchacho que dice, ahora yo voy a entregar mi tarjeta para que el que la necesita la tenga. Ya me preparé, ya me capacité, logré insertarme en el mercado laboral. Ahora, otro que la necesita más que yo, la tiene. Entonces, ese es también un esfuerzo que todos tenemos que hacer para ese cambio de cultura. Y hay que comenzar a orientar a la gente en ese sentido. Le queremos dar una taza de café, Santo Domingo. Ah, pero gracias. Café del bueno. Mire, hay un programa que ustedes tienen que se llama Vivienda Feliz. ¿Qué es lo que es eso? ¿Ustedes también dan felicidad? Sí, no, es que de eso se trata. Procurar la felicidad y el bienestar de la familia dominicana. Ese debe ser el propósito. Déjenme decirle que usted proyecta mucho eso. Eso está muy bien. Gracias. ¿Qué quiere decirle que usted se ve una mujer feliz? Yo me siento muy feliz porque cuando uno hace lo que ama, uno no cree que es un trabajo. Y yo la verdad que agradezco mucho la oportunidad de servir a mi país desde este espacio. He tenido un gran apoyo de parte del presidente que nos ha ayudado a que las ideas que veníamos desde campaña... Que dejó la diputación segura por irse. Sí, dejé el Congreso y este es un espacio completamente diferente al Congreso. Usted, usted... Pero es de gran satisfacción. Usted operó con mucha inteligencia en eso. Mira, Vivienda Feliz es el programa... Es uno de los programas de apoyo a la vivienda que tiene el gobierno y que vincula el sector público con el sector privado. Son subsidios que están dirigidos para las familias más pobres que pueden tener el apoyo y la ayuda para adquirir su primera vivienda. ¿Es una nueva o reparación de casas? No, este programa es para casas nuevas. Está coordinado por el Ministerio de la Presidencia y nosotros, como la entidad que gestiona los subsidios del gobierno... ¿El Ministerio de la Presidencia o el Ministerio Administrativo de la Presidencia? No, el Ministerio de la Presidencia. Señor Lisandro Macarrulla y el equipo del Ministerio de la Presidencia, desde la campaña diseñaron este plan, Vivienda Familia Feliz, que va alineado con uno de los temas que más le preocupa al presidente. Si ustedes recuerdan, años atrás, el presidente siendo candidato presentó unos proyectos de vivienda que había generado desde su fundación en la comunidad de Gonzalo, en Boca Chica. O sea, él siempre estuvo preocupado por el tema habitacional porque sabemos que ese es el gran anhelo del dominicano, tener su casa, su casa propia, como decimos aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Se diseñó este programa para vincular al sector privado, los desarrolladores, que son los que construyen. En este proyecto no construye el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Que facilita unos bonos para el inicial y la tasa, para que una persona pueda adquirir una vivienda, por ejemplo, de 800 mil y tantos de pesos, con un inicial de cerca de 20 mil pesos. Y una mensualidad de aproximadamente 5 mil a 6 mil pesos. O sea, es buscar la manera de que la gente, mediante este subsidio que nosotros, como Súperate, ¿y cuál es el rol de nosotros? Bueno, nosotros recibimos las solicitudes en los centros de servicio de Súperate, en nuestra página web. Desarrollamos un sistema de puntaje para identificar y priorizar las madres solteras, las familias numerosas, las personas con discapacidad. O sea, son esos grupos que requieren una priorización para dar estos tipos de servicios. Y luego, ¿qué es lo más importante? El acompañamiento a estas familias. Entonces, ese es uno de los elementos nuevos que tiene el programa de Súperate, que no solamente es el subsidio y la capacitación, sino que ahora también estamos trabajando con el tema habitacional que nunca antes se había conectado. Gloria, gracias por acompañarnos. A ustedes. El tiempo resultó poco. Sí, porque... Para las cosas que usted tenía que decir. Es que es mucho trabajo, pero yo les agradezco infinitamente esta oportunidad. Yo sé que cada vez que... Gracias por ver el video.